La gira del príncipe y la princesa de Gales por el Caribe llevó a la pareja a adoptar un nuevo enfoque del deber real. El príncipe William y Kate, princesa de Gales, se embarcaron en su gira por el Caribe hace un año hoy, 19 de marzo. El príncipe y la princesa de Gales visitaron Belice, Jamaica y las Bahamas durante un viaje de ocho días para conmemorar la muerte de la difunta reina Isabel II. Jubileo de Platino Su gira se produjo meses después de que el rey Carlos III visitara Barbados para celebrar que la nación se convirtiera en una república y en medio de pedidos de reparación y disculpas por el papel de la familia real en el comercio de esclavos. Rápidamente, la visita real se vio envuelta en controversia, con protestas y, lamentablemente, fotografías cronometradas que dominaron los titulares. Ahora, un comentarista real ha afirmado que la pareja está teniendo cuidado de evitar que ocurran más problemas. Emily Nash, hola, el editor real de la revista habló recientemente sobre los roles que William y Kate jugarán en el futuro de la monarquía. Apareciendo en el episodio de la semana pasada de Arraig Royale Podcast de la publicación, dijo que tanto el príncipe como la princesa de Gales están siendo, manejados con mucho cuidado para asegurarse de que nunca se equivoquen. Se dice que William y Kate son muy conscientes de cómo habrá cambiado el mundo cuando se conviertan en rey y reina. La señora Nash dijo, para cuando William sea rey, el mundo será un lugar muy diferente de cuando su abuela subió al trono. Y definitivamente tiene un ojo en eso y es muy moderno en su perspectiva. Creo que está reaccionando a la forma en que el mundo es ahora y será. Y de manera similar, Kate mira hacia el futuro. Creo que son realmente conscientes del privilegio de sus puestos y la responsabilidad de sus roles y quieren hacer lo correcto. Gracias. 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 Gracias.